La sequía es una circunstancia que nos sigue preocupando mucho por su repercusión en numerosas actividades y también por su impacto en el medio natural. Hoy hablaremos de sequía, pero también tendremos tiempo para detenernos en el trabajo de un artista muy especial. Aquí comienza Espacio Protegido. La Agencia Estatal de Meteorología cuenta con una red de voluntarios que recogen datos en diferentes puntos del territorio andaluz. Agricultores de la campiña cordobesa se incorporan a un programa de reforestación que multiplica la biodiversidad y facilita la adaptación a la sequía. El sevillano Chiqui Díaz es uno de los escultores más reconocidos en su especialidad, con una obra muy extensa dedicada a la naturaleza. El conocimiento del tiempo, las previsiones meteorológicas o el análisis del cambio climático no solo requiere de potentes ordenadores o sofisticados satélites, también depende de un grupo de observadores voluntarios repartidos por todo el territorio. El planeta lleva tiempo dando señales. El deshielo en los glaciares, esas masas de nieve cristalizada que retroceden en silencio un poco cada día. Las inundaciones que arrasan territorios antes secos. Esas olas de calor que devastan a modo de incendios hectáreas y hectáreas de campos fértiles y protegidos. Los meteorólogos son los especialistas que miden esto y no tienen buenas noticias, al menos a corto plazo. Las temperaturas están siendo por encima de lo normal. La verdad es que llevamos una secuencia desde junio, que llegaron ya las primeras olas de calor. No es normal que en junio lleguen olas de calor. Llega un mes de junio, julio, agosto, septiembre fue moderado, pero también fue por encima de lo normal. Incluso hemos visto que diciembre temperaturas por encima de lo normal, marzo temperaturas por encima de lo normal y hay una secuencia de bastantes meses con temperaturas por encima de lo normal. Y los pronósticos también a largo plazo indican que va a ser la tónica que nos vamos a esperar, temperaturas por encima de lo normal. Temperaturas anormales como el año pasado, con 40 días a más de 40 grados en muchos puntos de Andalucía. Y lluvias muy escasas. No se ven precipitaciones los próximos 10 días. Pronósticos menos fiables, más alcance, pues tampoco indican que vaya a llover, por lo menos que vaya a llover por encima del normal. Y la verdad es que lleva una sequía bastante prolongada, ya llevamos 9 años, y este año agrícola, que empezó el 1 de septiembre, está siendo realmente malo desde el punto de vista de las precipitaciones, con excepción de una decena más o menos en el mes de diciembre. En meteorología, digamos, el tiempo se mide de otra manera. El día pluviométrico empieza a las 7 de la mañana y termina a las 7 de la mañana. El año hidrológico para nosotros no empieza, digamos, el 1 de enero, sino que empieza el 1 de septiembre y tenemos estas extravacancias. Las estaciones tampoco empiezan el 21, digamos, de marzo, por ejemplo, sino que son meses completos. AEMED, la Agencia Estatal de Meteorología, cuenta con personas colaboradoras para recoger sobre el territorio datos. En Andalucía hay 383 de estos voluntarios. José Luis Campos es uno de ellos. Trabaja en una de las instalaciones del IFAPA, el Instituto de Formación Agraria y Pesquera, que es donde está colocado el medidor. Todos los días venimos a la estación y miramos la temperatura máxima, mínima, y si ha llovido, pues en el pluviómetro miramos el agua que hemos recogido. Una vez que tenemos esos datos, antes teníamos una libreta donde apuntábamos esos datos y ahora ya hemos cogido un formulario a través de una aplicación móvil y una vez que los datos son recogidos, pues hacemos todos los meses a través de una aplicación que nos manda a EMED la recogida de datos para formatearla y enviarla a la EMED. También toda la parte de los gráficos la enviamos mensualmente a través de correo postal. Son colaboradores voluntarios, son las dos cosas. Son personas aficionadas a la meteorología, tienen algún vínculo siempre con la meteorología y evidentemente son personas que no reciben una remuneración económica por su trabajo. No son trabajadores de EMED, pero son muy importantes para EMED, son muy importantes para la ciencia. Sí reciben una gratificación a modo de cubrir gastos y algún detalle. La tarea de estos colaboradores es ampliar los datos obtenidos por los observatorios de la Agencia de Meteorología. La temperatura máxima, mínima, con el día 15, 16, 17... Su información es crucial para realizar estudios climáticos regionales, comarcales y locales. Ayuda muchísimo, ya que en meteorología es importante tener datos de calidad pero también en diferentes lugares. Entonces necesitamos tener observaciones en muchos sitios, no solo donde nosotros tenemos nuestros propios observatorios, con lo cual es importantísimo para nosotros. En la localidad zonubense de Tarsis, María San Pedro Álvarez se ocupa de la estación meteorológica. Esta es automática, no manual. Yo hago esto desde hace por lo menos 30 años. Esto ha ido variando porque al principio lo que tenía era un pluviómetro manual y un termómetro de mercurio que estaba dentro de la garita meteorológica. Posteriormente me llamaron que si estaba de acuerdo en llevar una estación automática donde se mandarían los datos a EMET de forma por internet y le dije que sí. En Huelva ahí pues habrá como menos de 10. No lo sé con exactitud, pero vamos, una de las automáticas que hay es esta. Ahora mismo que tengo la automática tampoco hay que prestarle mucha atención porque yo vengo todos los lunes, le cambio lo que es la banda del gráfico, le quito la vieja, que la banda dura durante una semana, le quito la vieja, le pongo la nueva, le doy su cuerda y la vuelvo a meter otra vez la garita. Cuando llueve sí que es verdad que cuando llueve tengo que venir todos los días a ver el agua que ha llovido. La forma en la que ese personal llega a nosotros suele ser por vocación, vocación propia, pero a veces también es por herencia, se transmite de padres a hijos, incluso a nietos. Es muy importante para nosotros esa continuidad, es importante que se transmita, ya que no se trata de tener un conjunto de datos de 10 años, hay que tener mínimo 30 años para poder caracterizar el clima de ese lugar y lo ideal evidentemente es que se supere los 30 años de observaciones. Algunos de los colaboradores que tiene la Agencia de Meteorología son observadores fenológicos, aportan información del comportamiento de plantas y animales. Todos comparten su afición por la meteorología. Satisfacción personal de que ves que estás haciendo un trabajo que sirve para mucha gente. Al ver que te sientes responsable y ayudas a la EME a conseguir esos datos, pues claro, te sientes un poco más identificado con la meteorología. Me gusta porque estás colaborando, después te preguntas, ¿qué temperatura has hecho hoy? ¿qué no sé cuánto? ¿qué no sé qué? Y bueno, te sientes un poco ahí útil. Sí que es verdad que es un compromiso, es una, entre comillas, un poquito de obligación, de que ya que te comprometes, lo lógico es hacerlo lo medianamente bien que se pueda. Los voluntarios, sobre todo los que llevan muchos años, han sido testigos de los cambios en el tiempo. Aquí el agua no cogemos nunca, vamos, de hecho, yo creo que se va a sopear el pluviómetro, porque es que no coge agua y después las temperaturas sí estamos viendo que cada vez están subiendo más y las mínimas sobre todo están subiendo también bastante más. Cambio atmosférico muchísimo, porque los inviernos eran muchísimo más lluviosos, ahora prácticamente no llueve, porque antes tenía que venir casi todos los días, pero es que ahora prácticamente no llueve. Las temperaturas, quizás un poquito más elevadas, pero tampoco hay tanta diferencia con años anteriores, por lo menos aquí, y las mínimas, quizás más suaves. Yo he visto en épocas de invierno donde las temperaturas han llegado a menos dos, menos tres, ahora es muy difícil, ahora se llega a menos uno como mucho y en raras ocasiones. Los colaboradores del tiempo constatan día a día las alarmas con las que el planeta está avisando. Numerosas zonas agrícolas han sufrido una profunda deforestación, que ha reducido la biodiversidad en estos territorios y también los ha hecho más vulnerables a la escasez de agua. Una tendencia que tratan de invertir algunos agricultores cordobeses. Con 125.000 hectáreas es el ecosistema agroforestal por término municipal más grande de España. Hablamos de Córdoba. Y en este territorio hay 82.000 hectáreas de campiña sobre la que es necesario intervenir para diversificar su paisaje. Todas las zonas de borde de los cultivos que son potenciales que pueden albergar vegetación silvestre, siempre en colaboración directa con los agricultores. Esos son los principales protagonistas de la campiña de Córdoba. Prácticamente el 90% del territorio es de titularidad privada y son fincas de explotación, principios de cereal y ahora con una amplia plantación de cultivos leñosos de almendro y olivar. Este año hemos empezado una colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, que consiste en desarrollar como área piloto la campiña de Córdoba, una zona potencial para la conectividad ecológica entre Sierra Morena y la Sierra Subbética. En cada finca, en cada parcela, hay espacios a veces unos cuantos metros cuadrados, pero que son vitales para la biodiversidad. Los taludes, paerones, los acirates que son improductivos por la pendiente y por la pedregosidad, principalmente, se han quedado sin cultivar. En los ruedos y los entornos de los cortijos, en las lindes de separación de predios, o sea, son zonas que en la campiña, que aparentemente es un paisaje banalizado, donde no cabe arboleda, sí cabe. Hicimos un estudio previo hace 10 años, con un sistema de información geográfica, donde se identificaron miles de kilómetros potenciales donde pudieran albergar vegetación. En el año 2015, se realizan las primeras reforestaciones. En las 82.000 hectáreas de la campiña cordobesa, tan solo había 770 árboles. También se actuaba contra la erosión. Las actuaciones que hemos hecho es construir diques de retención, que son esos diques que se ven desde ahí arriba y hacia abajo, que la idea es frenar la velocidad del agua para que dejen de erosionar, para que dejen de excavar, y lo hemos complementado con vegetación en los lados. Lo que no hemos dado cuenta, bueno, parte de lo que hace mi laboratorio es analizar las propiedades del suelo y de la roca que hay debajo, es que en esta zona de la campiña, que son materiales, son margas y son materiales sedimentarios muy blandos, el agua sigue excavando los materiales hasta varios metros de profundidad. Estamos en años que podemos tener en promedio 800-900 milímetros de lluvia. Entonces, es una zona que cada poco año llueve y llueve mucho. Y la segunda característica en esta zona en particular del Valle de Guadalquivir, aparte de las pendientes, que como veis son pronunciadas, lo que pasa es que por comparación con la sierra, decimos que son moderadas, pero son muy grandes, es que además de eso, muchos suelos son arcillosos y una parte importante de ellos son de un tipo de arcilla, que es que se expande cuando se humedece. Estos enclaves forestales dentro de las fincas se van a diseñar de forma que no entorpezca la dinámica de las explotaciones, están consensuadas con los agricultores de forma que sean funcionales, que sirvan para retener la erosión, de zonas para el desarrollo de fauna auxiliar para los cultivos, tanto de polinizadores como especies de control biológico contra las plagas. La finca La Reina es una de las que suscribe este plan de reforestación de la campiña cordobesa desde el primer momento. Este pilón es hoy un reducto de biodiversidad. Y con ese proyecto piloto en 2016, que empezamos a hacer una reforestación de estas zonas improductivas, pues conseguimos tener este entorno tan bonito que a nosotros nos aporta como agricultores a mejorar nuestras fincas y también nos ayuda a conservar esa fauna y flora, que es muy interesante desde el punto de vista medioambiental y agronómico. Coge el agua de un antiguo aljibe romano y es un pilón que servía antiguamente como abrevadero para las ovejas y también como sitio de lavandería para la gente que vive aquí en el cortijo. Nosotros tenemos una serie de proyectos orientados a cuidar a nuestro entorno, cuidar el medioambiente y sobre todo potenciar la fauna y la flora local propia de la campiña, como el algarrobo, que son especies que pueden ser sustitutivos del cacao y que están encuadradas dentro de los llamados alimentos del futuro, por contenido proteico en esos frutos de origen vegetal. Y sobre todo buscamos especies que sean locales y que se adapten bien a las situaciones de la campiña de Córdoba, que son inviernos con bajas temperaturas y lluviosos normalmente y veranos extremos con temperaturas de hasta 40 grados. Y con el cambio climático las temperaturas aumentarán. Nos encontramos a los pies del río Guadalquivir, lindero con la finca La Reina, un refugio de biodiversidad. Hay que buscar su conectividad con la campiña, donde la fauna autóctona necesita refugio. Control de erosión, control biológico de plaga, incluso potencian a especies cinegéticas. Sabemos que toda la perdiz roja, que es la reina de la caza de la campiña, necesita de espacios para poder criar. Para el mantenimiento de esas zonas, pues de cauces, limpieza de cauces, que es muy importante, o mantenimiento de ciertas zonas por riesgo de incendio en verano, pues lo que estamos invirtiendo mucho es maquinaria de desbroce y adecuación. Pero siempre evitando el uso de herbicidas o de pesticidas, incluso también de insecticidas cerca de estas zonas improductivas. Y una especie en el olvido que nos ofrece muchas y variadas posibilidades. La higuera es propia y es local y siempre están localizadas junto a paredones, junto a manantiales, zonas húmedas. Y antes se utilizaban para la gente que pasaba por ahí, recoger esos higos y comérselos. Y también, como bien dices, alimento para un montón de fauna local, como pueden ser oropéndolas, mirlos, todo tipo de pájaros que son insectívoros y ornívoros. Y después también una zona de refugio muy importante para este tipo de fauna. El agua es vida. Este es un escenario real de la campiña cordobesa. Con los nuevos propósitos, no será el único para garantizar la conectividad con la subbética y Sierra Morena. Su obra es una mezcla de mirada sensible hacia el mundo natural y del manejo de técnicas para representarlo en una escultura. Hoy nos vamos a acercar al trabajo artístico de Chiqui Díaz. Admiración por la naturaleza, reflejado a través de otra pasión, la de la escultura. Así se podría presentar a Chiqui Díaz y a su obra. Sus piezas, aves, insectos, mamíferos, muestran su vinculación y respeto por el medio ambiente. Los trances, conductas y acciones animales quedan capturados en un movimiento continuo. Un estilo propio, un sello personal, de inmediato nos identifica al artista. Digamos que uní lo que era la pasión por la naturaleza y por el arte y lo fundí en hacer escultura, de alguna forma. Y luego, yo siempre he trabajado lo que es el animal en directo. Nunca he utilizado fotografía ni vídeo. El reino animal es el eje central de su obra, desarrollado con armonía y exactitud en las proporciones. Partiendo de un profundo estudio anatómico, va eliminando paredes o intersecciones para centrarse en los volúmenes esenciales. Separa un tórax, un abdomen o una extremidad para resaltarlos según su valor escultórico. Ya empecé descomponiendo las partes anatómicas del animal. Digamos que el animal en sí es un conjunto de formas abstractas. Yo lo que he hecho, de alguna forma, quitaba lo que sobraba en lo que era la morfología del animal y dejaba como de forma casi independiente distintas partes que funcionaban como escultura por sí misma. Los animales en sus manos adquieren un grado de abstracción que, en una paradoja, no solo no les resta, sino que los dota de verosimilitud. Cada tensión muscular traslada el movimiento, integrando figura y acción de manera magistral. Su famosa serie con guepardos ha cerrado una etapa de 30 años. Para estudiarlos al natural, marchó a Sudáfrica, con la suerte que encontró un ejemplar joven criado a mano. Para conseguir la máxima sensación de ese movimiento, en una carrera como es en el guepardo, el punto de apoyo, porque tiene que haber uno, tenía que desplazarlo lo máximo del centro de gravedad, para que visualmente dé esa sensación de movimiento que estamos hablando. Nacido y criado en los campos del aljarafe sevillano, Chiqui Díaz comienza muy joven su actividad artística gracias al taller de escultura de su padre. Allí, junto a sus dos hermanos, aprendió las técnicas de fundición en bronce. Desde los 14 o 15 años estamos trabajando en el taller de fundición, de escultura que montó mi padre. Y a partir de ahí, pues date cuenta que le fundimos a la mayoría de los escultores desde Peñaperro hacia abajo. Entonces, quiera o no, eso es un aprendizaje muy bueno a nivel de estilo, de concepto, de forma, de textura. Ese conocimiento lo fuimos aprendiendo sobre la marcha. En la época en que empezamos nosotros, que fue en el año 81, no había ni siquiera un libro que dijera cómo se fundía una escultura. Aquí en España no lo había. Lo que era la técnica de fundición, que entonces era algo totalmente desconocido, no se sabía. En Andalucía no existía ninguna fundición entonces. Y lo poco que había escrito era, bueno, no era nada. No hablaba, no había prácticamente ninguna literatura sobre el tema de la fundición a la cera perdida. Lo que hicimos es probar, equivocarnos, probar y equivocarnos hasta ir aprendiendo cómo hacerlo. Fue una escuela realmente, en la que mi padre era precisamente el maestro. Alcanzar el nivel de chiqui en el tema animal es muy difícil. O sea, primero, como se suele decir, hay que mamarlo. Él se ha criado en el campo. Él conoce el animal, conoce la anatomía y lo estudia muy bien. Hasta que no tiene todos los datos, no hace la escultura. José Manuel, ya jubilado, todavía recibe encargos que realizan sus otros dos hijos. Ahora finalizan la restauración de un esqueleto de ballena rorcual de 18 metros. Irá suspendido dentro del patio de luces de un edificio oficial en Sevilla. El padre, desde sus comienzos, fue el primero en mirar hacia la naturaleza. Pues entonces dio la casualidad que el Parque Nacional de Duñana me llamó para hacer una serie de figuras talladas en madera de animales que son propios del Parque Nacional. Después he hecho también para la estación biológica y, en fin, para clientes interesados en la naturaleza y en los animales. Juan Daniel es el hermano pequeño, también es fundidor y conservacionista en Andaluz. Junto a otros pintores y escultores, llevan un proyecto de botijos nido para pájaros insectívoros en parques públicos. Llevamos muchos proyectos, ponemos caja nido, estamos trabajando con guardas de cotos, panfibios, termas de aves, restiles, insectos. Llevamos un amplio abanico de todo lo que es la zona, el entorno que nos rodea. Chiqui vive rodeado de naturaleza por necesidad artística. Los jardines de la casa-taller son un auténtico oasis para anfibios y las aves locales, con almendros, algarrobos e higueras. Los aleros y tejados de la vivienda albergan más cajas nido. Tenemos ruiseñores, tenemos vencejo, tenemos gorriones, tenemos gorrionesillón, tenemos, bueno, hay mucho rabilargo, también, bueno, hay un poco de todo. Tenemos musaraña, la musaraña nana, tenemos el sapillo pintor. En los últimos años, Chiqui Díaz ha investigado en el campo del urbanismo, integrando esculturas de gran formato en la arquitectura. Tras atravesar un punto de inflexión, ahora se encuentra inmerso en una nueva etapa artística. La naturaleza sigue siendo la inspiración, pero el animal es solo una parte de la obra. Esta etapa es una serie llamada Muros, que significa un poco la rotura de lo que el trabajo que hacía antes y ha empezado ahora. Aquí tenemos detrás un ejemplo que se titula precisamente esta escultura, Rompiendo Muros, que es la fragilidad del insecto sobre la dureza de lo que es en este caso el muro en acero. Rompiendo muros. Nuestra evolución a nivel individual nos obliga a descubrir nuevos caminos y romper con nuestra propia conciencia. Todo tiene un precio. En la serie Muros hay más combinación de materiales. El bronce ha dejado paso al acero inoxidable pulido, que funciona como un espejo. Una de las particularidades de esta obra, a través de lo que es el acero pulido espejo, conseguimos que la obra interactúe con el medio. Eso es muy importante. Y no solo con el medio, sino con el observador. Digamos que en la mayoría de los casos con estas obras, el observador forma parte de la obra. La necesidad de cambio hace evolucionar al artista. Es el fin de un ciclo. La rotura del muro nos permitirá ver lo que esconde detrás. La naturaleza siempre estará al final del camino. La naturaleza está en un momento de máxima agresión y por lo tanto también hay más concienciación en el respeto hacia ella y en lo que es la conservación. Entonces mi obra va de eso. Va tanto de conciencia individual como conciencia colectiva. Principalmente sobre lo que es el tema ecologista, por así decirlo. Con esa combinación de arte y naturaleza nos despedimos hoy. Volveremos a vernos como siempre aquí, en Espacio Protegido, en Canal Sur Televisión, en las redes sociales y también en canalsur.es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!